Están todos ubicados, comienzan a prepararse y partieron, por los palos curo en la delantera, lo sigue el martincho por el centro, el tercero para Indio Apache, cuarto Saman, quinto se me pasó, comienzan a girar la curva de los mil metros, curo por los palos un cuerpo sobre el martincho, el tercero a pescueso se me pasó, cuarto Indio Apache, quinto Saman, están en la indicatoria de los 800, igualó el martincho en una línea con curo, nuevamente curo la delantera y sacando pescueso de ventaja sobre el martincho, el tercero a la de ventaja se me pasó, estos por fuera cortando distancia, tres casi iguales, girando la última curva Indio Apache avanza por el centro, al tercer lugar, cuarto quedó se me pasó, en el quinto Saman, en el último Kitra Alman, entrando a tierra derecha, sigue curo en la delantera, segundo el martincho, Saman por los palos avanza al tercer lugar y viene atropellando Kitra Alman por una segunda línea en los últimos 200, el martincho quedó en la delantera, el segundo para Saman, tercero se me pasó, está el segundo en el tercero Saman, sigue atropellando Kitra Alman en el cuarto Indio Apache, último 100 metros, el martincho sigue en la delantera, el segundo se me pasó, tercero Saman, cuarto Kitra Alman, Indio Apache al cuarto, gana fácilmente el martincho, segundo se me pasó, el tercero para Saman, cuarto Indio Apache, quinto Kitra Alman en el último curo.